Corre, 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 corre Míralo allí, míralo allí Dale, para explotar eso ¿Está explotando o no? ¿Está botando humo? Si, ya mismo explota porque ellos no se han montado desde hace rato Derek, sea conmigo con... 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 Agelar, Agelar, Derek No, bro, Ángel, es que estoy acá arriba Ah, hay gente acá arriba, cabrón Había gente acá arriba Se explotó ya Se explotó un changano, es como el BG ¡Ejo, espera, puñeta! ¡Este cabrón! ¡Este cabrón que está aquí abajo! ¡Me cago en la madre de este cabrón! ¡Ese vino cabrón! Se tiró en el paracaide, lo explotó y se siguió por ahí Sí, ya lo maté Ya me mató un sniper, bueno ¿Este que está aquí? Sí, ese mismo ¡Por la madre de este cabrón! ¡Ejo, el cabrón ese fue… ¡Fan por qué el fucking el Ibostro! ¡Es de nuevo! ¡Estaba entero! ¡Cabrón de la vida! ¡Que no vale nada! ¿Cómo va a tirar el Duncan? ¡El primer cabrón que lo coja se lo va a ganar! Ah, cabrón, fallé, me cago en nada Necesito mano, necesito un pon Necesito pon ¿Quién tiene pon? Objetivo eco, acabo de perdonar El helicóptero, este enemigo en el techo Enemiguito en el techo Agente, estoy aquí esperando tu helicóptero Para llevártelo Oh, si tienes maipel ¿Con quién tú andas? Agente, agente, agente Yo quiero jugar tranquilito con el yucan Pero como nadie quiere que yo llegue con el yucan Vamos a matar con el helicóptero ¿Qué? Como no quieren que yo juegue con el Yukon pues Vamos a matar a todo el mundo con el helicóptero Pues no se quejen Ahora se van a quejarse de mi ¿Qué? 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 Gaby, un gonel Gaby ¿Qué? ¿Que si quieres el gonel? Sí, sí, dígame ¡Cállalo, Steven! ¿Qué? ¿Qué? Ah Ah ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el apache de ellos? ¿Dónde está? ¡Vamos a recibir acu Rag Approxate! ¡Es un Direction de produção! ¡F 모xate! Espera que un booster me dio la amplia aérea орт día a día. Está muerto, Angel. el vehículo tiene 19 por ciento ya lo menos no estrellé después que me maté un cabrón nada vete para el carajo cuidado al lado tuyo ángel toma el helicóptero no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mira este pendejo, apuñalalo, Gabby, apuñalalo. Gabby, apuñale a este cabrón que está aquí, Gabby. Gabby, apuñalalo, Gabby, apuñalalo, Gabby, apuñalalo. Gabby, apuñalalo, Gabby, apuñalalo, Gabby. Gabby, apuñale a este cabrón que está rotando al ca tudo la hora, Gabby, apuñalalo. Gabby, apuñalalo, Gabby, apuñalalo. Gabby, apuñalalo, Gabby. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Papi, trataron de rompernos el tanque y no pudieron, ¿viste? ¡Ah, Gaby! ¡Suscríbete! 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 Ya ha hecho. Eso era Tommy Dame. Estaban bien endemoniados. Es que siempre terminan endemoniados, Gaby. Si sea de una manera u otra, terminan endemoniados. Por culpa del Yukon, por culpa del helicóptero, por culpa de todos. Ay, Dios. 31 a 3. Guaca, guaca, guaca.